Gracias, presidente. Por supuesto que es un tema y por supuesto que hay motivación y fundación para lo que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. Nosotros creemos que se debe llegar hasta las últimas consecuencias, investigar, deslindar responsabilidades. He visto el ejercicio que se ha dado a conocer donde hay 800 departamentos construidos de forma irregular en pisos. Y además yo les comparto algo, que además es público porque hago mi declaración patrimonial año con año, yo soy afectado del cartel inmobiliario. Yo compré en uno de esos edificios que pidieron un permiso para seis pisos y construyeron nueve. Y por supuesto que esto es un secreto a voces en la Ciudad de México y por supuesto que se debe de actuar. Pero sí, sí se puede criticar que haya persecución política y que haya un uso faccioso de la justicia y de las fiscalías. Porque justamente creo que con la misma severidad, si se está del lado de la transparencia y del combate a la corrupción, se debe de investigar a Andrés Manuel López Beltrán y la red de corrupción que ha tejido, no de ahora, sino de hace varios años. Todo el mundo sabe que despacha en la Casa del Pedregal. Todo el mundo sabe que para contratos en cultura es con Andy, que para ser dirigente de Morena es con Andy, que para ser candidato de Morena es con Andy. Todo el mundo sabe que el veto a Ricardo Monreal lo puso Andrés Manuel López Beltrán. Todo el mundo sabe de esa traición a la carta del presidente el 13 de junio del 2019. Dijo el presidente en una carta dirigida a los secretarios del gobierno federal, al gabinete y a todos los servidores públicos de su gobierno. No acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercano o distante. Parece que nos anticipó a todos los que íbamos a ver con sobres amarillos, parece que nos anticipó a todos a los que les iban a dar contratos en Pemex, a todos los que les iban a dar contratos en Conagua. Es una vergüenza, es una vergüenza que aquí los legisladores del régimen se atrevan a hablar de corrupción y a festejar lo que hace la Fiscalía de la Ciudad de México cuando saben que tienen la corrupción en casa, cuando saben que el hijo del presidente de la República es el primero que traiciona ese mantra que tanto repitió el presidente de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso nosotros sí vamos a exigir que se dé una visión sistémica, una visión… Permítame, señor diputado, ¿con qué objeto, señor senador Ricardo? Sonido en el escaño del… Si me permite, a través de usted, el orador, una pregunta. Permítame, le pregunto al señor diputado si aceptaría una pregunta. Con todo gusto. Adelante. Tiene un minuto para formular la pregunta, señor senador Ricardo. Muchas gracias. Hemos escuchado en su intervención diversas afirmaciones escudadas en un todos sabemos. Ese todos sabemos, más bien suena a una cortina de humo para tratar de esconder la inexistencia de alguna prueba. Tiene usted, y esa es la pregunta, pruebas concretas de lo que usted afirma o simplemente se circunscriben a afirmaciones de otras personas, a supuestas investigaciones periodísticas o a intelequias que suele suceder se den en estas cámaras, tanto en la de diputados como en la de senadores. Así que yo le pregunto y lo conmino a que si tiene las pruebas, las presente. Ha concluido su tiempo, señor senador Ricardo Moreno. Adelante, señor diputado. Tiene dos minutos para responder y luego concluir con su tiempo correspondiente. Por supuesto que hay pruebas, actas constitutivas de empresas fantasma, con el mismo domicilio, una tras otra, contratos, asignaciones por más de 100 millones de pesos para esas empresas fantasma, para esa red de empresas fantasma, pero cuando digo que todos sabemos es porque aquí vivimos en esta ciudad. Podemos de aquí irnos a cualquiera de los restaurantes que manejan, aquí en la Roma, en la Juárez, bueno, yo sé que no tienen el valor y no lo van a tener de denunciar la corrupción en el régimen y el problema es la discrecionalidad, el engaño, la simulación. La cortina de humo nos la recetamos todas las mañanas, esa es la cortina de humo, porque lo que nosotros queremos impulsar es que no es un tema de aventar un calcetín con lodo al ventilador y de creer que los que están son corruptos y los que van a llegar son puros y que los que estuvieron son peores que los que están o que los que están son peores que los que se fueron. Lo que tenemos que hacer, y por eso es importante el tema que se va a tratar en la siguiente ronda, es dar un enfoque sistémico al combate a la corrupción. Hay que desconfiar de lo que hagan las personas con poder, esa es la naturaleza del Estado constitucional de derecho, un sistema basado en la posibilidad de la desconfianza y por eso es importante que haya Sistema Nacional Anticorrupción, que haya fiscalías capacitadas, que haya ministerios públicos profesionales y que haya un régimen de contrapesos como el que se ha impedido que exista. En momentos como este no podemos aceptar que se desmantele el Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y no podemos aceptar la justicia sesgada. Ha concluido su tiempo de respuesta, continúe con el tiempo que tiene para su intervención, señor diputado. La justicia selectiva no es justicia, la sufrió el propio presidente López Obrador. A él se le investigaba bajo unos parámetros que no se le investigaba a quienes en ese momento detentaban el poder. La justicia selectiva no es justicia y por eso en Movimiento Ciudadano decimos sí, que se investigue al cártel inmobiliario, pero también que se investigue al cártel de Andrés Manuel López Beltrán. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado.